Levantando el ánimo patrio, desde la vanguardia anda la UNIAC en zonas afectadas por el huracán Oscar en Guantánamo. Son los artistas restaurando el espíritu de quienes más le necesitan. Como parte de la brigada Antonia Luisa Cabal, llegan a las comunidades de Macambo y Jesús Lores, enfrentando la adversidad con sus mejores herramientas, las creativas. Es compartir con las personas, es llegar a estas comunidades, sobre todo la de Macambo, muy sensible por lo que allí ocurrió, pero además es por un pedido del secretario del partido que pudiéramos acercarnos a la escuela de ese lugar y acompañarla. Yo creo que es la mejor de las misiones que nos han dado en estos momentos, porque allí es restaurar esto que uno llama el tejido espiritual, el volver a que la armonía reine entre ellos. Y bueno, son cosas que también desde la UNIAC, como uno de los principios de trabajo, está el acercamiento a la enseñanza. Como tejiendo el alma de la patria, van esos seres humanos disparando contra cicatrices, dando vida a su palabra, buscándose así, entre la sonrisa entregada a los otros. Cristian Nye, Canal Cubano de Noticias. Pero importante, ¿quién es?